Juan Carlos, ¿qué modelos han traído a Spodaro esta edición 2014? Bueno, normalmente en una exposición siempre se trata de traer lo que uno fabrica en distintas medidas. Por ejemplo, acá tenemos con todas las plásticas una de grueso, de 14 surcos a 52, de 18 a 42, y también tenemos de grano fino, una de 37 a 17,5. Bueno, nos faltó traerle la grill que no pudimos terminarla, pero bueno, ya en otras oportunidades también la habíamos traído, y bueno, trajimos también de fino de dos módulos. Normalmente se traen equipadas como que la gente pueda apreciar todos los modelos y las distancias que tienen entre surcos. Spodaro es un lugar de punto de encuentro con el productor, a veces para hacer negocios, pero muchas veces para intercambiar ideas, comentarios. ¿Qué es lo que recogen ustedes después de dialogar en este tipo de encuentros con los productores y de acercarse, de exponer? Mirá, nosotros desde hace muchos años que venimos a este tipo de encuentros, y en Spodaro y anteriormente, de todo cosechas. O sea, es muy bueno, a veces tenés crítica constructiva, hay gente que te ayuda mucho, después tenés el mismo cliente tuyo que también te mejora el producto. Nosotros eso lo valoramos mucho, y nos sentamos, charlamos con nuestros clientes, y por supuesto, atender a la gente nueva que uno va haciendo todos los años. ¿Qué busca el productor hoy por hoy? ¿Busca financiación? ¿Qué le preocupa cuando va y trata de adquirir un nuevo equipo? Hoy estamos un poco confundidos por el momento que vivimos, pero estamos todos. O sea, Argentina en estos momentos vivimos ya varias veces, así que en estos momentos está un poco estable, si esto sigue unos meses más, el circuito va a empezar a caminar de nuevo, la rueda va a empezar a caminar. Hay que esperar un poquitito que si el gobierno puede seguir con esta estabilidad que mantuvo en este mes, las cosas van a seguir cambiando, y el productor también lo sabe, y el que nos provee también lo sabe. Hoy está un poquito suspendido, todos queremos cobrar, no se puede, pero después ya se va a ir aceitando todo el sistema.